Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablaros sobre el sacro oficio de la facilitación biocéntrica. Y para ello voy a leeros la carta que Rolando Toro escribió a mano el 14 de febrero, dos días antes de su muerte, de su retorno a las estrellas, como él decía, y que fue entregada a Ruth Cavalcante para que la difundiera a toda la comunidad biocéntrica del mundo. Y dice así, mira, está escrita, esta es la letra de Rolando Toro. Entonces dice así, dice, mensaje a los profesores y profesoras, alumnos de Biodanza de Fortaleza, Brasil. Queridos amigos de Biodanza, con mucha nostalgia y ternura me dirijo a ustedes, por quienes siento la más alta consideración, una palabra que no entiendo, y entonces dice, y humana. Llegará en el futuro la oportunidad de verlos y abrazarlos personalmente. Les estoy enviando un mensaje de admiración y cariño, junto con la gran esperanza de que sigan sembrando las semillas de humanidad de nuestro mundo, que nuestro mundo tanto necesita. La Biodanza, en Fortaleza, tiene una larga historia de inteligencia y amor. Nuestra Ruth y César, así como mis otros amigos maravillosos, permanecen en mi corazón. Les envío un texto reciente sobre la misión del profesor y profesora de Biodanza y su papel en el mundo. La acción redentora que ustedes realizan, hablando de la comunidad de Biodanza de Fortaleza, se expande actualmente con dimensión mundial. Nuestra tarea no es simplemente ejercer una profesión, sino realizar la misión de inducir un cambio interior de respeto y de profunda solidaridad humana. Y el texto dice, y aquí viene la carta, firmada por Orlando Toro en Santiago de Chile, el 14 de febrero de 2010, dos días antes del retorno a las estrellas de Orlando Toro. Y dice así, el profesor y la profesora de Biodanza. La formación de profesor y profesora de Biodanza consiste esencialmente en descubrir una misión, transmitir el estado de gracia, mostrar nuevos caminos para ejercer el amor y despertar la conciencia iluminada. Frecuentemente las personas llevan una identidad equivocada, reducen su existencia a las exigencias de un ambiente empobrecido, cuando no tóxico. Si los hombres y las mujeres se sienten insignificantes, sus acciones son insignificantes. La autoimagen de inferioridad crea monstruos. Muchas personas no saben que llevan dentro una divinidad, que somos seres divinos. La naturaleza esencial del humano es la eterna celebración de la vida. Esta condición le revela una visión iluminada sobre sí misma, sobre sí mismo y sobre el mundo. La iluminación interior no es un privilegio personal. Estar iluminado para sí mismo no basta. Nuestra luz es para iluminar a todos los que permanecen en la oscuridad, para poder verles en su esencia y transmitirles la luz que somos. Vivir es una oportunidad muy especial, la oportunidad de percibir lo humano eterno y sentir en el cuerpo el placer de la sacralidad de la vida. Hay en nosotros, en nosotras, algo más grande y maravilloso de lo que pensamos o hacemos. Si no conectamos con ese fondo eterno, sintiendo que somos pobres mortales llenos de dificultades, nuestra vida se torna insignificante. Adquirir esa conexión con el esplendor de la vida es esencial. En realidad, la iluminación de la que se habla frecuentemente como un fenómeno excepcional lleno de connotaciones místicas, misteriosas y ocasionales, es una condición natural de todos los seres humanos. Se trata de un cambio de visión de nosotros mismos, de nosotras mismas y del significado de la vida. Es un nuevo modo de vincularse a los otros, a las otras, y enfrentar las dificultades como parte de nuestro trabajo alquímico, aceptando la abundancia y la belleza que genera el amor. Somos mucho más de lo que generalmente pensamos o sentimos. Somos criaturas cósmicas capaces de amar y crear belleza. Si no asumimos grandeza, nos transformamos en asesinos. Y nuestra vida se torna insignificante. Para mi alegría, dice Rolando, la comunidad de biodanza, de fortaleza, lleva adelante la tarea más alta que puede abarcar nuestra existencia, devolver al mundo la sacralidad de la vida. Bien, te leo esto porque hoy el tema que quiero compartir contigo y que me gusta reflexionar en voz alta con todos vosotros y todas vosotras es el de la sacralidad, el sacro oficio de ser facilitadora biocéntrica. Y cuando te hablo de sacro oficio, te estoy hablando implícitamente de una palabra que hemos de resignificar y notarla de pleno sentido, que es el sacrificio. A menudo, en la comunidad biocéntrica, yo he escuchado muchísimo, 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 y he sentido y he visto cómo la biodanza es tratada como un business, como un negocio. Y esta no es la finalidad de biodanza, ni de los espacios biocéntricos. Porque nosotras y nosotros, facilitadores de biodanza, de educación biocéntrica, espacios biocéntricos, con arte e identidad, juegos cooperativos, o lo que hagas desde la perspectiva biocéntrica, porque en realidad hay muchas personas que no conocen la educación biocéntrica, no conocen el principio biocéntrico, y aún así, en sus trabajos, en sus vidas, en sus maneras de hacer, están inmersos en esta manera de vivir, de entender la vida, de ser coherente dentro y fuera. Así que si tú eres también una de esas personas que no conoces el movimiento biocéntrico, que ni siquiera has oído hablar de él, pero aún así te sientes que la vida es el centro y actúas y estás en coherencia existencial con la vida en el centro, formas parte de esta comunidad, por supuesto. Entonces, a todas vosotras y todos vosotros, hoy hablar del sacro oficio de facilitar espacios biocéntricos no tiene nada que ver con el business o con el negocio. En mi formación, quiero compartirte que en mi formación, como yo, había otras personas que teníamos claro que queríamos ser facilitadoras y facilitadores de biodanza. En la formación se hablaba de los grupos, de cómo hacer para sostener los grupos, para la metodología de biodanza. No se hablaba de business, pero estaba implícito. Pero en el primer encuentro de biodanza que se hizo en La Plana, aquí en Cataluña, a nivel europeo, que fue un encuentro maravilloso, del cual tengo un recuerdo increíble. Allí conocí a César Wagner, a Augusto Magdalena, también, que acababa de aterrizar de Brasil. Allí César Wagner, mi maestro, él dijo algo que me resonó y que me ha resonado durante todo mi tiempo formativo, de muchos años, porque estamos hablando no solo de la formación, que dura tres años más, el monográfico y la presentación y las sesiones de supervisión y esto, que llega a ser cuatro, quizás cinco años. Pero no, te hablo de la formación constante, de la formación continua, de facilitar espacios biocéntricos. Pues en ese viaje, en ese viaje César, me dejó impresa una frase muy importante, que dijo, biodanza no es para vivir de ella, no es para hacer negocio. Y eso quedó grabado en mí, creando como un movimiento interno, una revolución interna, que me cuestionaba, si yo quiero vivir de la biodanza, claro que sí, quiero vivir, esa es mi pasión, siento que yo vivo para facilitar biodanza. Y claro que quiero vivir, solo quiero vivir de eso, quiero que me sustente biodanza. Y eso era una verdad para mí. Y la frase de César seguía resonando adentro. No tuve ocasión de hablar con él para preguntarle qué quería decir exactamente con eso, porque tú sabes, los maestros y las maestras hablan, cuentan y dejan la semilla para que vaya germinando lentamente para aquel que tiene y aquella que tiene oídos para escuchar y ojos para ver. Y así fue. Y con el tiempo me fui sintonizando con esa propuesta y fue a partir de ver cómo se trata la biodanza en muchos espacios, muchos espacios importantes dentro del movimiento biodanza. La biodanza no es para hacer un negocio. Siento mucho decírtelo si esa es tu tu vivencia. Es lícito, por supuesto, porque somos libres de hacer lo que queramos. Pero yo te puedo decir hoy que la biodanza no es un negocio porque nosotros y nosotras facilitadores biocéntricos no negociamos con la vida. Nosotros la servimos. Nosotros estamos al servicio de la vida y ofrecemos en sacro oficio, en sacrificio sagrado nuestros dones y nuestros talentos a la vida y ella nos recompensará en la medida que considere adecuado y en el momento adecuado. Mientras tanto, cada día del mundo haz tu sacrificio, resignifica, dótalo de pleno sentido esa palabra sacrificio que te invito a que a que la lleves dentro y que vaya vaya calentándose en el fuego de una de las deidades védicas de la India más importantes que es la deidad del fuego Agni. En la India hay un ritual maravilloso que yo he conocido a través de Paramahansa Yogananda, mi gurú, y de Mujibaba también y de las lecturas del Bhagavad Gita y con ellos aprendí el significado y mi maestra de sánscrito, a la doctora Elena. Con ellos aprendí el significado del sacrificio de esta palabra que tiene tanto peso y está cargada de tanto incomprensión, de tanta incomprensión. Entonces, sacrificio quiere decir que cada día ofrezcas a la vida, a lo sagrado, a la divinidad, aquello que para ti sea sagrado, la vida, la tierra, el cielo, lo que para ti sea sagrado, que conecte la tierra con el cielo y que lo ofrezcas al fuego transformador, que transforma las limitaciones, las creencias absurdas, impuestas, asumidas como verdades, las va transformando para que el principio biocéntrico no sólo sea una teoría, una palabra hermosa, una utopía, sino que sea una vivencia además de todo eso, una vivencia interna, una vivencia interna que te lleve a sacralizar tu oficio de facilitadora y facilitador biocéntrico. Este mensaje parece muy importante transmitirlo porque el paradigma antropocéntrico nos ha llevado a tal desconexión con la sacralidad de la vida que a veces asumimos discursos que nos resuenan adentro y parece que con los que queramos vivir con ellos y adoptamos esos discursos más ese es un primer paso que no puede ir separado de la vivencia real, auténtica del principio biocéntrico vivido en la piel corporificado en la singularidad de cada una de nosotras entonces querida querido hermano hermana mi adanza no es para vivir de ella es para ofrecerla porque no negociamos con la vida nosotros la servimos este es mi mensaje de hoy con toda la humildad del mundo resonando en mi interior las palabras de César que fueron calando a través de los años y hoy puedo decirte esto porque no es algo que haya aprendido solo con la teoría y con la profundización de la vida en todos los aspectos lo que es algo vivido sirve a la vida y si tu don y tu talento está facilitando espacios biocéntricos hazlo hazlo de la manera más generosa que tu puedas y la vida se encargará de devolverte de recompensarte si es que podemos decir así de agradecerte el servicio suéltalo todo desnúdate de creencias limitantes antropocéntricas que siguen latentes en los poros de la piel desnúdate y sirve a la vida con biodanza con educación biocéntrica con arte identidad con educación popular con la poética del encuentro con la política del encuentro pero no negocies nunca con la vida porque no es así solo el servicio el amor y el servicio bien pues deseo que este mensaje te llegue y te te colme el corazón y te lo te abra el pecho para que con tus dos manos con la de la derecha y la de la izquierda te ofrezcas para dar y recibir aquello que la vida tiene para ti para mí para todos y para todas para toda la creación muchas gracias por estar aquí por escucharme por pasar el mensaje compártelo tantas veces como puedas y hagamos que este paradigma biocéntrico en el cual ya estamos viviendo cada vez se arraigue más a la buena tierra para que germine con un buen oxígeno con un aire puro con corazones limpios y podamos bien vivir en este mundo al que es inevitable hacia donde vamos que podamos contribuir con nuestros talentos y nuestros dones de la mejor manera posible conectados con la sacralidad de la vida amor y servicio